Bueno, son aproximadamente las dos y media de la mañana y me acaban de hacer una pregunta y voy a contestarla. No, generalmente no soy de contestar esta pregunta porque me la hacen bastante, pero la voy a contestar ahorita porque la netando de buenas. Cierta persona me acaba de poner, oye Nes, ¿cómo funciona el procedimiento para que un puro o una marca de puros llegue al puro de la semana o al puro del mes? Entonces te voy a contar cómo funciona este tema para que lo tengas en consideración y lo voy a hacer tío porque estoy de buenas y porque la neta estoy consciente que nadie de mi competencia lo va a hacer porque nadie invierte dinero de ese modo, pero ellos no ven lo que yo veo al momento de hacer esto. Te lo voy a explicar bien sencillo. Para que un fabricante pueda estar en el puro de la semana tienen que pasar tres factores. El primero tiene que ser un puro que yo ya tenga conocimiento del mismo o que ya haya escuchado que está sonando en algunos de los foros o de los grupos de Facebook y de WhatsApp que hay precisamente de fumadores de puros. A pesar de que esos grupos, principalmente los de WhatsApp, lo digo abiertamente para mí, son de los grupos más nefastos, soy perteneciente de muchos porque tengo que ver exactamente de lo que se habla y también me sirve para tener información cuando un productor se pasa de pendejo como fue en el caso de Vaccine. Bueno, ya que tenemos esa información, hacemos el procedimiento del contacto. Yo me contacto directamente con el fabricante y le digo, sabes que güey, te quiero comprar un sampler para precisamente conocer tu marca, soy parte del grupo de tal y tengo el canal de tal y quiero llevar tu producto al puro de la semana. Cuando el fabricante me dice que es lo que necesito, yo usualmente le compro un sampler, generalmente es un sampler de 10 piezas o alguno especial que tenga de 5, 6 o 10 piezas. Adicional a eso, les suelo comentar que necesito que de favor me mande 4 piezas de cortesía y ahorita te digo el porqué. Cuando hacemos la compra del sampler y pagamos las cortesías, generalmente me dicen que si es tanto, generalmente esas cortesías siempre me las terminan cobrando, nunca las mandan de gratis. Porque el pagar un sampler de $1,300, $1,400 ya con envío, pues obviamente te habla de que sí estoy pagando esas piezas. Solamente han habido 3 fabricantes que han tenido el honor y me han cedido el gusto de conocer su marca enviándome literalmente producto sin ningún tipo de costo. Y eso lo digo abiertamente porque también es parte de reconocerlo. Una vez que ya llega el producto, lo primero que hacemos es aislar los 10 puros que nos mandan del sampler y los metemos generalmente en un humidor. Esos puros van a estar aproximadamente por 22, 25 días guardándose. ¿Recuerdan los 4 puros que pedimos anteriormente? Bueno, pues lo que sucede es que esos 4 puros yo los pongo directamente en un humidor aparte. Y por ejemplo, el día que llegan los puros, yo enciendo el primero y veo exactamente sus notas, veo sus matices. Empiezo a detectar qué tipo de intensidad tiene y me empiezo a dar una idea de lo que el fabricante intenta mostrarte en esa propuesta, por llamarlo de alguna manera. Una vez que termino de fumar ese, en el transcurso de esas dos semanas aproximadamente, yo me llevo los 3 puros restantes para probarlo una semana después, posteriormente a los 15 días y posteriormente a los 21 días. Es decir, me fumo uno por semana para ver cuál es la evolución que tiene el puro conforme tú lo vayas dejando en el humidor y este vaya agarrando sus propiedades. También esto nos deja en claro el tipo de cuidado que tiene el fabricante al momento de mandarnos puros, porque te voy a ser bien honesto, aquí atrás tengo varias cajas llenas de algunos fabricantes que me mandaron pura mierda y te soy bien honesto, por eso nos cana en el puro de la semana. O sea, si yo te mostrara mis humidores los tengo completamente llenos, pero hay muchas marcas que no van a salir en el puro de la semana porque no tienen ese cuidado. Vamos, que a veces me mandan lo que les sobra, me mandan lo seco, me mandan lo que tienen de su lote más jodido, porque desgraciadamente en la viña del señor hay de todo. Una vez que ya fumamos esos 4 puros, aquí tu servidor, entonces ya pasaron 22 días, 25 días, que es el tiempo que yo dejo precisamente ese sampler dentro de mi humidor. Cuando saco un puro de ese humidor, termino de fumar lo que es el quinto puro y entonces ese quinto puro es el que yo me fumo cuando te hago el puro de la semana o la sección del puro del mes, como lo quieras llamar. Esa es la forma en la que funciona. Aparte de todo ese desmadre, cuando detectamos que el vendedor, no sé, o el fabricante nos manda un producto bueno, vamos a decirlo así, o que cumple con ciertas características de lo que nosotros esperamos recibir. Es decir, agregado a eso, nosotros, todos los que hacemos este canal, tenemos 5 cuentas alternas en Facebook y pertenecemos a un chingo de grupos. Y usualmente lo que hacemos es comprarles dos samplers más, uno sencillo y uno de lujo, si lo quieres ver, o sea, le compramos el de mediana calidad o mediano precio, mejor dicho, y compramos el más caro. Pero obviamente en grupos diferentes, para que no exista la sospecha de que sepa que somos nosotros. Y comparamos lo que nos manda, es decir, hay muchos fabricantes, te voy a ser bien honesto, que tienen a sus grupos favoritos. Y en algunos grupos mandan, pues, producto que está mucho mejor que los que mandan en otros grupos. Aunque no lo creas, existen vendedores así, bien hijos de puta. Entonces, esa es la razón por la cual al momento en el que yo hago el puro de la semana, me tomo la determinación de gastarme de 3 mil a 4 mil 500 pesos por fabricante o por productor, porque es más o menos lo que gasto. No quiero ser pretencioso mostrándote todos mis humidores y para que veas lo lleno que están de marcas que ni en tu puta vida te imaginarías que existen, pero que están ahí, algunos guardándose, algunos debo de decir que después de la guarda han mejorado significativamente su sabor, pero también hay otros que me decepcionan y que realmente digo, güey, qué poca madre que vendan ese tipo de pendejadas. Entonces, esa es la forma en la que funciona el puro de la semana. Cuando yo te muestro un fabricante en esa sección, es porque me he tomado la libertad de gastarme mi dinero, mi dinero en conocer su marca, le he adquirido sus productos y me he tomado el tiempo de analizar cómo se comportan los puros dentro del humidor. Tú puedes decir, bueno, qué problemas pueden existir en el caso de que tú compres un puro y lo metas en tu humidor. Pues puede salirte la ciodermia, puede ser que él me diga que es tripa larga y resulta que es vil picadura, puede salir el caso en el que los puros que él me vende no son de la calidad que él menciona, puede ser que el puro que me vende es un vil anillado, o sea, que compra a un fabricante que yo ya conozco y que reconocemos su sabor, pero le pone una anilla diferente y lo vende. Pueden existir muchas, muchas variantes. Solamente hay uno que al momento en el que yo lo traje y lo metí en un humidor, me dio la ciodermia, y no voy a decir la marca, después voy a checar qué onda con ese güey. Pero solamente una marca me ha dado la ciodermia y he tenido que tirar todo el producto, porque no es recomendable que si tú tienes un humidor donde estás guardando tus puros de diferentes marcas, compres una nueva y se te ocurre la grandiosa idea de meterla con todos. No, de hecho tienes que tener tres humidores. El humidor personal es donde están tus juegas de la corona, donde están los puros que realmente te gustan y los puros que quieres ver cómo van a evolucionar. Luego viene el humidor de trabajo, que es en donde vas a guardar los puros que apenas estás probando, es decir, los que ya están pasando las pruebas. Ese humidor es un punto y aparte, porque si ya tienes tus juegas de la corona no puedes contaminarlo con puros nuevos, no porque se vaya a mezclar el sabor, quien te diga que se mezcla es falso, pero sí existe el riesgo de que si uno de ellos trae la ciodermia, el famoso bichito o la broca, pues te va a chingar todos los demás. Y obviamente existe el de riesgo o el humidor de riesgo, que es como yo le llamo, que es en donde metemos todos los productos nuevos. Generalmente cada vez que yo pruebo un producto, hago una limpieza del humidor, hago una pequeña desinfección, que es muy sencilla y que si quieren se las pongo en el grupo para que no pase nada, para que la conozcan. Porque, te vuelvo a repetir, solamente un fabricante me ha dado la ciodermia. Entonces, ese es el procedimiento en el que ya se hace para poder tener al purdo de la semana y para poder tener a un productor que realmente valga la pena. Esa es la forma en la que trabajamos, esa es la forma en la que hacemos las cosas. Y como te puedes dar cuenta, la razón por la cual esa sección no tiene tantos exponentes es precisamente porque si hay un nivel de calidad que se tiene que cumplir. Porque si tú, que te tomas la molestia de ver mis videos, te tomas la molestia de escuchar mi recomendación, créeme que me sentiría muy mal que mi recomendación te saliera mala, que te llegara un producto de mierda, que te llegara un producto que va a terminar de chingar el producto que ya tienes almacenado. Y en el peor de los casos, que te den gato por libre con tu dinero. Porque no soy de las personas pretenciosas que consideran que los puros tienen que tener cierto precio o cierto valor y no soy de las personas que compara un puro con otro. A pesar de que existen puros de grandes prestaciones o de grandes sabores que están por debajo de los 100 pesos, también debo de decirlo que me arriesgo a comprar puros de 150, de 200 pesos que no me han decepcionado a lo más mínimo. Y si no te he hablado de esos puros, es porque el fabricante o el productor luego se quiere poner mamón o luego se pone muy pendejo con algunas cosas que nos pide a nosotros, que francamente pues no somos genios para estarles concediendo deseos. Yo voy a ser muy abierto, esto luego porque es un hobby para mí, porque tengo la oportunidad, tengo la inversión y tengo los medios financieros para poderme dar este gusto. Y por eso es que hago este segmento, no lo hago para que un fabricante me mande puros de a gratis y después el pendejo quiera que yo esté hablando maravillas de su marca, cuando puede ser, puede ser, porque han habido casos en que su marca es una pinche mierda, es una porquería, es una mamada sobrevalorada o muy inflada de precio y que quiera venir a decir cómo querer hacer las cosas. Entonces, esa es la razón por la cual muchos de los productores no salen en mi canal y te lo dejo bien en claro. Yo siempre he sido muy sincero en esos aspectos y siempre he dejado la caja de comentarios abierta para que algún fabricante me diga si en algún momento lo he intentado chantajear, porque también me han comentado, es que otros youtubers, para hacerlo así, nos han querido chantajear con que quieren hablar nuestra marca, pero quieren que les dé mostrar, eso no pasa conmigo, se los dejo bien en claro y creo que me he hecho una reputación dentro de los grupos de Facebook precisamente, porque si hay algo que a mí, que yo más detesto precisamente es el faroleo, es el ser un mamador de puros, como hay muchos en otros grupos, pero de eso ya te hablaré después. Así que pues nada, ahí está la respuesta a tu pregunta, mi estimado anónimo, porque así me pusiste. Esa es la forma en la que aquí tu servidor y el grupo que hacemos el puro sumo y nada más, trabajamos para llevarte el puro de la semana. Y siempre tenemos la oportunidad de traer nuevos productores, siempre y cuando ellos nos permitan cumplir con ciertos reglamentos. Si te preguntas cuáles son, porque eres productor, pues número uno, pues nos tienes que dar una autorización para poder hablar de tu marca. Número dos, nos tienes que dar una autorización para poder utilizar los logos de tu marca, porque cada vez que yo hago un video, pues tengo que poner tu imagen, tengo que poner tu WhatsApp, tengo que poner tu página de internet, tengo que poner tu Facebook, tengo que poner tu usuario, tengo que poner todas las herramientas de las cuales tú dispones para que el cliente, en este caso el futuro comprador, pues quiera ponerse en contacto contigo, tenga formas de hacerlo. La segunda cosa es que si nosotros llegamos a encontrar algo malo, lo primero que hacemos es platicar contigo y no es el afán de quemarlos, es el afán de que mejoren su producto. Recuerden que esto es un ganar-ganar. Si tu producto es bueno, yo voy a ganar por el hecho de darlo a conocer y tú vas a ganar en ventas. Y lo digo abiertamente, todos los que están en el puro de la semana, a pesar de que a algunos fabricantes no les ha ido muy bien con las ventas, no los dejamos tan descuidados, no es de que después le decimos oye, pues si quieres volver a participar, mándame. Claro que no. Seguimos hablando de la marca y seguimos haciendo recomendaciones y seguimos intentando crecer para que las marcas también tengan la oportunidad de poderte brindar ese producto, ese servicio y que de cierto modo, pues ellos también puedan ganar. Porque recuerda que si quieres tener un buen producto y quieres tener un producto de calidad y quieres tener un producto mamalón, como decimos nosotros en el norte, pues güey, también hay que invertirle ese producto. Y se invierte en mucha investigación, se invierte, perdón, en mucha producción, se invierte en hacer cambios, en jugar con las ligas, en jugar con los sabores, en hacer pruebas y todo eso lleva un gasto que al final de cuentas los productores no te ponen a ti como el consumidor final. Y hay otros tantos mamadores que creen que porque su puro cumple con la especificación de darte un sabor, de darte un matiz bueno, pues ya tienen los huevitos de decirte, pues mi marca ya vale 150 pesos el puro, 200 pesos el puro. Y no está mal que lo hagan, también lo dejo en claro, no está mal, siempre y cuando tu producto realmente valga la pena. Pero lo chistoso del asunto es cuando muchos productores se molestan porque gente como tú y como yo, pues generalmente decimos que su producto no vale madres. Y no te voy a mencionar los puros crayola, por ejemplo, o los puros que explotan, o los pinches puros pica pica, que hubo un fabricante en específico que muchos supieron y muchos tantos no, que sus pinches puros los fumabas y parecía que estabas fumando verga de negro, cabrón, porque te picaba la garganta bien culero. Y que cuando se le recriminó, se le preguntó y se le dijo, oye, ¿sabes qué? Tus puros tatatatata, el culero mejor desapareció o el culero mejor se le hizo de la vista gorda, que la virgen le hablaba y valió madres. Y de esas cosas, a pesar de que nosotros tenemos todo lo necesario para quemarlos, no lo hacemos porque nunca trabajamos de mala fe. Intentamos siempre mostrarles a ustedes un producto que cumpla con las tres Bs, que es bueno, es bonito y es accesible. Ya le quitamos una B, porque lo barato siempre sale caro. Y yo soy de la idea de que algo barato no vale la pena. Siempre es mejor tener algo que sea accesible para tus bolsillos. También he sido muy tajante en algunas ocasiones en decirlo. Si tú no puedes pagar un puro de X precio, no lo compres, no lo pagues, pero tampoco lo quemes o hables más del mismo, cabrón. Porque solamente te dejas en ver como pinche mamador. Y se los he dicho hasta el cansancio a mucha gente. A mí me causa mucha risa algunas veces que se preocupan por puros que valen más de ochenta pesos, porque es como que la regla en México que el puro tiene que valer ochenta pesos y tiene que ser bueno para que sea considerado una opción dentro de lo que se consume en México dentro de los grupos de mamadores. Es que si tu puro vale cien pesos ya es muy pretencioso. Yo conozco marcas más baratas y que saben mejor. Y la verdad es que eso es de mamadores, güey. O sea, no tienes para pagar un puro de cien pesos, de ciento cincuenta, de doscientos, de trescientos pesos, güey. Y así te quieres atrever a hablar de un habano, cabrón. Y así te atreves a decir que le compras habanos falsos a X pendejos que todos los conocemos. Y lo más mamador, lo que más me caga, es que luego son los mismos pendejos que luego andan con su pinche encendedor Chicard de mil ochocientos pesos y su puto cortador de la misma marca de dos mil trescientos, pero el hambriado, el muerto de hambre no tiene para pagar un puro de doscientos pesos. Y eso a veces es cagante y es chistoso, güey. La neta, a mí me da un chingo de risa. Y es por eso que estoy fundando el grupo de mamadores, güey. O en la sección de mamadores. Porque la neta es cagante que hagan ese tipo de cosas. Te dejo esto. Yo sé que se salió mucho del contexto de la pregunta, pero era necesario decirlo. Y a veces, desgraciadamente, en esta sociedad hoy día, con estos pinches niños de cristal y estos hombres de papel que se encabronan porque les dicen sus verdades, yo siempre he sido partidario de que tienes que decir la verdad. Y la verdad es que hay mucho mamador que no tiene ni la capacidad olfativa, ni la capacidad del gusto, y mucho menos la capacidad económica para disfrutar de verdaderos puros y de verdaderos productores que están ahí en el mercado mexicano. Que desgraciadamente han sido quemados precisamente por eso. Porque mucha gente que no puede pagar su producto, el único modo que tiene para demostrar que no es un mediocre es hablando del mal del mismo y juntando un séquito de pendejos que piensen igual que él. Y no hablo de Don Este, no hablo de los, este, del de, ay, no sé, ya saben qué, de qué me refiero. No hablo de ninguno de estos productores porque también han tenido sus pinches broncas y también la han cagado en el pasado. O sea, también tienen cola que les pisen. Yo no defiendo a nadie, pero yo voy a defender y voy a hablar de lo que yo puedo fumar, de lo que yo puedo pagar, de lo que yo puedo consumir y principalmente güey, de lo que yo conozco. Y el día que alguien con mayor experiencia que yo, con mayor escuela, con mayores viajes, con mayor recorrido de fumador, quiera venir a este canal o quiera venir a este grupo, quiera venir a este segmento y platicar, echarnos un pura, echarnos un debate, yo estoy abierto a ese desmadre porque no estoy cerrado a ese pedo. Yo no soy mi competencia y eso lo dejo bien en claro. Así que espero haber respondido todas sus preguntas y sus dudas y espero no haberme excedido con este desmadre. Y si lo hice, una disculpa porque saben que siempre lo hago, siempre me despeino yo en estos desmadres, pero a veces es necesario decir cosas que mucha gente no se atreve a decir. Y yo soy muy consciente de ello, yo soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que tú, mi querido amigo mamador, opines, o mejor dicho, de lo que entiendas que te estoy diciendo. No es un ataque hacia nadie, simple y sencillamente se los dejo en claro. El grupo de fumadores de México es uno de los más complicados porque todo tiene, son mamadores, son muy exigentes y son muy codos para pagar, güey. Y a veces es cagante que muchos productores, y se los digo la razón por la que abrí este canal, es porque muchos productores mexicanos tienen productos muy chingones que desgraciadamente no llegan a despegar por gente con ese pensamiento o con esa línea de pensamiento. Nos vemos en el siguiente video, mi estimado amigo, espero que te haya servido esta pequeña explicación. Yo soy Inés y nos vemos en el siguiente segmento de El Puro de la Semana. Una disculpa que haya grabado esto de volada, pero tenía que decirlo y se tenía que decir. Y si alguien está en contra o no está de acuerdo en lo que digo, pues mira, aquí abajo hay una caja de comentarios y de verdad me interesa mucho conocer tu opinión, yo no soy como los demás pendejos que tiran de a loco y a la chingada, yo no soy don pendejo para decir que todos están pendejos porque no disfrutan lo que yo disfruto. No, aquí hay libre expresión y aquí puedes decir lo que quieras. Y abro el pinche debate, ¿tengo o no tengo razón? A ver, díganme. Saludos a todos, buenas noches, cuídense del coronavirus señores porque va a estar muy cabrón este desmadre. No voy a hacer campaña del mismo, yo me retiro, son las 3 de la mañana, tengo que dormir y muchas gracias a todos por ver el video. Bye.